Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes El canal que siempre les va a traer las mejores informaciones deportivas del fútbol hondureño Y al día de hoy tengo información totalmente importante Ya pues todos sabemos lo que ha pasado con Luis El Bicho Palma Pero hablaremos sobre la situación de por qué el Celtic de Escocia no lo quiso prestar Y también hablaremos de que la prensa tica ya da por hecho de que Honduras se tiene que ir despidiendo de la Copa América Gracias a las 12 bajas que tiene la selección Catracha Pero antes de todo amigos, antes de continuar con el video Vamos a mandarle los saludos a las personas que comentaron en el video anterior Así que un tremendo saludo para Luis Lobo, otro saludo para Nelly Palma Y el último saludo será para Javi97 Si tú quieres ganarte un saludo para el próximo video, déjamelo saber en la caja de comentarios Ya que estaremos mandando los saludos a las personas que quieran ser saludadas Así que bueno amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Ahora amigos, comenzando hablando de la información de que Honduras se tiene que ir despidiendo de la Copa América Así es amigos, la prensa tica ya está haciendo un hecho de que al parecer Honduras con todas las bajas que tiene para este partido Se tiene que ir despidiendo de la Copa América Son cosas que hay que analizarlas, pero realmente Honduras está siendo bastante afectada Por las bajas que ha recibido para este partido tan importante ante los ticos Si me queda cierto amigos, Honduras que pues había tenido varias bajas en las últimas semanas La baja que más le va a afectar va a ser la de Luis Palma sin ningún tipo de duda Creo que el hondureño Palma ha sido una de las piezas fundamentales para este esquema de Reinaldo Rueda Yo sé, vamos a mencionar todas las bajas que ha tenido Honduras Para que la gente que tampoco sabe cuáles son las bajas Vamos a mencionarlas Son las de Denil Maldonado, Edri Mengíbar, Bubba López, José Rosales, Luis Palma, Brian Acosta, Albert Ellis, el Chocolozano Son los que se pierden por lesiones y suspensiones Cabe destacar que el caso de Denil, Mengíbar, en el caso de José Rosales, también en el caso del Chocolozano Son por suspensión, porque le sacaron una amonestación y no pueden jugar el siguiente partido En el caso de Brian Acosta, la Pantera Ellis, Luis Palma, es aparentemente por lesión Así que, lastimosamente amigos, lo que está pasando con la selección Catrache es algo de loco Tantas bajas para este partido, que lamentablemente nos están afectando bastante Entonces, la verdad amigos, en este partido Honduras ante Costa Rica, Honduras tiene la de perder Yo estoy totalmente sincero amigos, Honduras tiene la de perder Yo sé que muchos teníamos las esperanzas, verdad, de que Honduras después de enfrentarse a Costa Rica con Palma Tenemos una arma que podíamos hacerle daño a Costa Rica Lastimosamente amigos, después de que se confirmara por medio de la FENAFUT De que aparentemente el reemplazo va a ser José Mario Pinto Yo amigos, sinceramente perdí todas las esperanzas de clasificarnos a la Copa América Yo la verdad con Palma al menos tenía Ese porcentaje de Honduras podría hacerle partido al Costa Rica Ya sin Palma, yo creo que Honduras pierde una pieza fundamental Una arma tan importante que creo que va a ser irreplazable ¿Cuáles serían los futbolistas que podrían reemplazar a Palma? Pues lo voy a mencionar, sería Michael Chirino, José Mario Pinto También el mismo Alexi Vega podría jugar en esa posición Y creo que serían los que podrían cambiar esa posición No sé quién vaya a jugar, podría ser Michael Chirino Creo que por Reynaldo Rueda se va a terminar decidiendo por Chirinos Ya que es un futbolista que ya tiene bastante trayectoria en selección Y que creo que le puede aportar mucho a la selección catracha en este caso para este partido En el caso de José Mario Pinto llega como para cubrir ese hueco Pero yo siento que José Mario Pinto no convenció a Reynaldo Rueda Por eso lo dejó afuera en la primera convocatoria que hizo Entonces ahorita lo lleva porque no tiene otra opción Si tuviera más opciones yo creo que Reynaldo Rueda lo dejaría afuera Y lo lleva más que todo por eso Porque es una posición donde Palma está dejando ese hueco Y que creo que pues para Reynaldo Rueda no le ha convencido José Mario Pinto Lastimosamente amigos son bajas totalmente importantes Son bajas que vamos a sentir en este partido ante Costa Rica Y siendo totalmente sincero Costa Rica tiene todo por ganar Honduras ya realmente después de las bajas que ha mencionado Yo no sé realmente si Honduras va a salir goleado en ese partido Perdí todas las esperanzas totalmente amigos de las que estábamos esperando del partido Pero son cosas que pasan Honduras cada vez que va a enfrentar un partido importante Normalmente siempre hay lesiones Y por eso una selección no se puede conformar con un once titular Tiene que tener reemplazo Y lastimosamente en este caso Honduras solamente contaba con muy pocos futbolistas titulares de Europa Y lastimosamente son los que le van a hacer falta para este partido ¿Quiénes serían las armas importantes? La verdad amigos no sé No sé quién será la arma importante Creo que solo nos quedaríamos con Rigoberto Rivas Lo que puede hacer Edwin Rodríguez Y lo que puede hacer el que sea reemplazo de Palma Y que creo que Honduras debería jugar con una posición de 4-4-2 Ya que al no tener a Palma Perdemos como que esa magia de tener tres mediocampistas Y yo creo que debería de jugarse con 4-4-2 Yo creo que sería la mejor posición Ya que Honduras podría mandar muchísimos centros Jugaría con Jerry Benzo y con Brian Roches Creo que estos dos delanteros podrían tener un poco más de actividad Al ser los dos delanteros importantes de la selección Catracha Y podría ser bastante importante O algún centro y un cabezazo por parte de tanto de Jerry Benzo Como también de Brian Roches Jugar al centro amigos Ya no nos queda nada más que jugar lo más feo posible Porque queremos ganar Entonces para ganar hay que jugar feo en ocasiones Y en este caso Honduras tiene que jugar lo más feo posible Ya que no puede jugar al fútbol teniendo las bajas que tiene ante Costa Rica Yo sé que tal vez van a intentar jugar, tener el balón Pero créanme amigos que individualmente Costa Rica es superior a Honduras Ya que Costa Rica cuenta con todas sus piezas fundamentales Jugadores que están siendo banca pero jugando en Europa Y que creo que eso es mejor que estar jugando en Centroamérica Así que bueno, la tiene bastante complicada Honduras Pero vamos a ver qué vaya a pasar La FenaFuda amigo confirmó la verdad sobre la elección de Luis Palma Y Luis Palma habló correspondiente a lo que estaba pasando Ya que las declaraciones de Palma fueron las siguientes Palma dice que estuvo de acuerdo con las decisiones que dejó el Celtic de Escoza Y la Federación de Honduras Ya que pues él dejó en las manos si quería llevarlo o no querían llevarlo La verdad que Palma no se quiso meter como que decir No me siento bien, no me siento cómodo Ya que las declaraciones que él había dado en la primera instancia Ante Relly Maradiaga Dijo que él se sentía totalmente bien Que probablemente podría llegar a ese partido Pero que al final de todo La FenaFuda junto con el Celtic de Escocia Tomaron la decisión de prácticamente cambiarlo Sustituirlo ¿Por qué razón? Porque no pueden llevar a un futbolista que está con molistas musculares Solamente con el hecho de tener el viaje Ya sería totalmente difícil para Palma jugar ese partido Entonces la lesión es la que impide que Palma pueda jugar este partido ante Costa Rica Yo sé que mucho va a decir Giovanni Pero realmente ¿qué está pasando Giovanni? Nosotros confiamos de que Palma iba a llegar al partido Yo sé amigos, yo sé que todos teníamos la esperanza de que Palma jugara Pero ahora con lo que está pasando es bastante complicado Pero bueno, yo tengo la esperanza amigos que Honduras va a dejar todo en la cancha No sé si clasificar Pero al menos dejarlo todo en la cancha es lo único que le pido a los jugadores Ya que lo único que nos queda es que los jugadores dejen todo, entreguen toda la garra posible Y que salgan jugadores nuevos, por ejemplo, esta es la gran oportunidad para que José Mario Pinto, para que Eudio Rodríguez, Jorge Álvarez puedan brillar y salir al extranjero Creo que es la prueba de fuego que podrían tener para poder tener esa oportunidad de salir del país Entonces, ojalá que aparezcan, ojalá que dejen muchas sensaciones positivas Y aquí vamos a estar pues traiéndote las informaciones de cada día Pasamos al siguiente tema amigos Si es que el Choco Lozano recibe ansiada noticia con el Almería para poder evitar el descenso Como todos sabemos amigos, el Almería del delantero Catracho Antes del Choco Lozano tomó la decisión de contratar un nuevo técnico para el resto de la temporada ¿Esto qué quiere decir? Que aparentemente Lozano va a tener un nuevo director técnico Porque el que tenía, el que prácticamente lo fichó No tenía todos los argumentos Ya que no ha sumado muchos, muchos puntos Y sí, el nuevo técnico se trata de Pepe Mel El entrenador que se hace cargo del equipo hasta el final de la temporada Y que pues bueno, esto podría significar muchos cambios para el hondureño antes del Choco Lozano ¿Por qué razón? me van a decir Giovanni ¿Por qué razón va a haber muchos cambios para Lozano? Y es que como todos sabemos, cada vez que hay cambio de director técnico en equipos Esto requiere un reencambio en todo el plantel Porque el entrenador Pepe Mel está viendo qué es lo que está haciendo mal el equipo de la Almería O sea, puede ser que lo que está haciendo mal es que no están metiendo a los jugadores que tiene que meter Probablemente José Mel Pérez pueda decir que tal vez Lozano tiene que jugar más O tal vez Lozano tiene que jugar en otra posición Puede ser que cambie de posición porque es un equipo que casi no ha ganado nada en toda la temporada ¿Esto qué quiere decir? Que el plantamiento es pésimo Tiene que cambiarlo todo Tiene que intentar buscar alguna alternativa Para intentar a ver si puede hacer algo totalmente diferente Entonces, el equipo de esta palma en estos momentos Está prácticamente en el descenso Y si quiere salir, tiene que empezar a ganar ahora Porque si empieza a ganar después Ya la cosa va a ser totalmente tarde Así que esperamos que Lozano pueda ser titular con el equipo Que pueda jugar muchísimos minutos Ya que yo creo que Lozano, de la mano de José Mel Pérez Creo que puede jugar muchísimo Y vamos a ver qué pueda pasar más adelante Así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Recuerda que estamos sacando mucho contenido de calidad para ustedes No olviden suscribirse a este mozo canal Que lo único que hace es informarte de todo lo que tenga que ver con el fútbol catracho Así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos en un próximo video